Música 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 Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi borraba. De Santa María de Oro, le llevó la rievera, la mejor guía del pueblo. Borré las chivas y vacas, los la llevo a Posterón, como perdieron dinero. Borré las chivas y vacas, los la llevo a Posterón, como perdieron dinero. Borré las chivas y vacas, los la llevo a Júbano, con un multiculturalismo, con un despido señores. Con un despido señores, la ciudad de Durango perdía contra el pirata. El moro pidió revancha solo para demostrarle que no había quien le ganara Una segunda carrera sin muchas dificultades desde atrás al pirata El moro sigue corriendo, acumulando carreras para quedar en la historia La ciudad de Durango corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo al hombre que tú tienes, el cuidador del caballo El moro del Tepehuanes todavía sigue ganando, traiga los próximos años La ciudad de Durango corrió con el presidente y le quitó la corona El corredazo que se aventó por acá El primito, les doy el aplauso del rifón, compadre ¿Te acuerdas? Sí Sí Andrés compadre, continuamos con más de la música, más de los temas ¿Acá nos estaban solicitando más temitas con Pópolo? Andrés, por San Padrito, por ahí nos estaban solicitando La casita, compadre, para los de Medina y como de Miguel Hoy también sale Lanza Coyote, compadre, nueva cuenta, muchachos Nos arrancamos y vamos a la casita, muchachos Ense los temitas, para toda la raza de Medina, compadrito Para toda la gente de la Unión Americana, muchachos ¡Sí, comadre! Así, compadre, nos arrancamos ¡Avanzamos! Estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Ya que todos mis amigos, mi familia y mi ilusión Ya que pasaron los mejores años de mi vida Y sin esto la tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Que ganas de volver, pero en ese tiempo Miren esa vida, que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras un sueño que no lo he logrado Que no lo he logrado Y allá donde soy, en una casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Y tu ilusión de llegar a sentir Que el pasado día Un día me merece Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos a extrañar Amigos y señores que tienen palabras Y también tengo el amor de mi vida Que me será con ansias Y ya volveré Y voy a secar con besos tus lágrimas Si me quiso, el llamarles y darles un abrazo Adelante, ya de modo la suerte se viene así Y aunque sé, que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele Lo que duele, no saber Si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy, en una casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Y tu ilusión de llegar a sentir Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos a extrañar Amigos y señores que tienen palabras Y también tengo el amor de mi vida En mi escuela con ansias Y ya volveré Y voy a secar con besos tus lágrimas Medina ¡Porn si murió! ¡Porn si murió! A la casa me viene, pa' todos los ramires, diegos Hasta el mañana americano muchachos Seguimos avanzando pues con más de los teméticos que nos están solicitando author упedad y les agradezco por la invitación a este evento Soy muchos amigos que se habla defensiva Claro po'on mi única tierra compadre Desde la tierra del cándale loco orgullosamente porque ya venimos, compadrito. Andamos, compadre, por acá también nos están solicitando cuánto me gusta este rancho en los temas que ya tienen por acá solicitando rato acá a mi compadre. Se nos vamos a enviar en los temas rancheritos que traemos en el repertorio. ¡Adiós, compadre, Viggis! ¿Cuánto me gusta este rancho? Trato a mi raza el 6 de enero, compadre, la gente por allá de la Unión Americana. Trato a la raza de Medina, viejo. Nos arrancamos, compadre. ¡Soy la suya! ¡Soy la suya! Eres chiquita, bonita y así como eres te quiero ¡Soy la suya! ¡Soy la suya! ¡Soy la suya! ¡Cobarda en el licenero! ¡Soy la suya! ¡Soy la suya! ¡Soy la suya! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 y a bailar guapago 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 guapago y a bailar guapago guapago y a bailar guapago y a bailar guapago 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 Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tanta falta de querer Por el caballero que lo solicitaba Ahí está tu parte de querer Avanzamos por ahí Primazón Enviendo saludos Es la segunda llamada Para que se vayan preparando Muchachos Es la segunda llamada Para que se vayan preparando Las damas O los chambelanes Chambelán de honor También La quinceañera La festejada Y si no es mucho Pedir un aplauso Por ella Así se puede Muchachos Bravo Es Cintia El nombre de la quinceañera Avanzamos pues ya Por ahí Viviendo que despejen El centro de la pista Vamos a arrancar ya De esta forma Ya vamos a iniciar Tercera llamada pues Muchachos Préstenos pues Un poquito El centro de la pista Porque Ya vamos a iniciar Con el festejo De esta hermosa Niña De esta hermosa reina De esta hermosa Quinceañera Felicidades Hoy Hoy celebramos Quince años De Cintia Ramírez Y Bueno voy a ser Primeramente por aquí Voy a hacer la entrada De Cintia En el centro de la pista Rivas Con sus papás Y la presentación Por aquí De parte de nosotros De aquel lado Pues ya Vaya y ya sentan Aquí En el centro de la pista Ok De esta hermosa Amin La hostela Además にña En el centro de la pista Y laற En el centro de la pista Y la segunda 저기 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero bailar con el sol en paz de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol en paz Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol en paz Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol en paz Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol en paz Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol en paz 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 Maravillosa Si tú hoy Quieres volar con el son De el mar de las mariposas 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 El mariposa Una variada El mariposa Gracias por ver el video 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 Así está ¡Fuerte los aplausos A ver pues viene por ahí Como siguiente ¿Es baile sorpresa o qué era?